Al sol no lo calienta ni el mismo sol, por lo contrario, está totalmente eclipsado. Resulta que un juez de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México embargó las cuentas de Luis Miguel como parte de la demanda que el músico Arturo Pérez Figueroa emprendió contra él. El juicio data desde el 2015 y fue por un despido injustificado. Pérez Figueroa ganó la sentencia apenas en el 2014 y se ordenó que le fueran pagados 6 millones de pesos. Luis Miguel ignoró el laudo y ahora deberá pagar 30 millones de pesos. Así que bueno, pues esperemos que entre esta demanda, las que tiene con el potrillo y todo lo que se le está juntando, que le vaya muy bien en su bioserie. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.